Un sanantonino dio con el paradero de su auto robado en menos de cuatro horas gracias a las publicaciones de las redes sociales. Christopher Liberona, de 25 años, dejó su automóvil estacionado en Logallardo, sur de la comuna de San Antonio, a las 23 horas y hoy a las 7 descubrió que ya no estaba.